Hola, buenas tardes, soy Jaume Farrerons. La siguiente grabación será una continuación de la serie que es el fascismo, donde intento explicar por qué el fascismo ha sido calificado, y esto es un hecho sin parangón en la historia humana, por qué una ideología política, aunque sea derrotada, haya sido calificada de mal absoluto, es decir, ha sido estigmatizada, criminalizada y diabolizada. Es decir, que el fascismo representa en las sociedades laicas modernas, o supuestamente laicas, modernas, el mismo papel que en las sociedades teocráticas representa el diablo. Y ha explicado también que este etiquetamiento religioso o parareligioso del fascismo, o religioso securalizado, se podría decir, del fascismo como mal absoluto y de los fascistas como demonios, es una consecuencia del discurso que la oligarquía ha utilizado durante décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, para impregnar a la sociedad de una ideología que denominaremos antifascismo. El antifascismo consiste en eso, en la identificación del fascismo con el mal absoluto, y de los fascistas con una especie de demonios. Y esto solo ha podido hacerlo cambiando el significado de la palabra fascismo, que en principio es el de una ideología política, hasta convertirlo en el equivalente de violento, malo, intrínsecamente perverso. Solo ha podido hacerlo, repito, porque la oligarquía es aquella parte de la humanidad que solo representa al 0,1% de la población, pero controla a la mayor parte de la riqueza mundial. Y además de la riqueza, porque yo si tengo dinero y soy millonario, aquí no estamos hablando de millonarios, sino de millonarios, pero es que incluso esa calificación se quedaría corta, por lo que voy a decir ahora. Teniendo dinero te puedes comprar coches, te puedes comprar una mansión, un yate, pero cuando compras un medio de comunicación, además de un valor económico, adquieres un poder, que por ejemplo un coche no te da. Y si controlas los bancos, también tienes un poder. Si controlas una cadena de televisión, y todas las cadenas de televisión, si controlas compras editoriales, si tú decides quién es profesor en una universidad, y por lo tanto de dónde va a salir el discurso, digamos, fundamentado, el discurso serio, el discurso con reputación científica, no solo tienes unas posesiones materiales, sino que tienes un poder. Y ha sido a partir de este poder inmenso, que nos lleva a sitios como Hollywood, Wall Street, la Reserva Federal, la City de Londres, etc., se ha podido producir esta reversión semántica, esta reescritura del término fascista y fascismo, hasta identificarlo con el mal absoluto. O sea, aquí se ha invertido mucho dinero, y han jugado los poderes por excelencia, que es el poder oligárquico, han jugado sus jugadas a fondo, hasta las últimas consecuencias. Han llegado, incluso, hasta educar a generaciones enteras, que si les explicaras otra versión de los hechos, verían afectada su identidad personal. Yo he escuchado a personas decirme que, si tuvieras razón sobre esto que dices, aunque fuera verdad, yo no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque es que tendría que reescribir su vida. O sea, que el antifascismo es tan profundo, han llegado tan lejos en esto, que ya parece difícilmente reversible. Sin embargo, procede de ahí. Y si queremos comprender lo que es el fascismo realmente, hemos de superar esta barrera semántica que nos separa de lo que es el fenómeno fascista en sí. Pero esta barrera ya es un indicio. O sea, el fenómeno de alguna manera se manifiesta. Porque si esta oligarquía ha tenido que hacer esto, es por algo. Normalmente se justifica, como ya expliqué en otros vídeos, esto se justifica afirmando, recordando, que el fascismo cometió crímenes, y que esos crímenes tienen una cualidad especial. Que el fascismo cometió crímenes es algo que no vamos a negar, pero también han cometido crímenes los representantes de otras ideologías. De hecho, las ideologías no cometen crímenes, los cometen personas y grupos y estados, instituciones. Y en este sentido, el fascismo no es distinto que el comunismo o el liberalismo. Entonces, la diabolización del fascismo a partir de sus crímenes parece muy dudosa. Porque entonces también habría que diabolizar, por la misma regla de tres, al comunismo y al liberalismo capitalista. Que es el que siempre queda, porque en el comunismo normalmente también lo aceptan, Stalin, Hitler, pero el liberalismo queda, digamos, exento, ¿no? Cuando es el más criminal de los tres. Y solo hay que remitirse a la historia y a los genocidios que son desconocidos por la mayoría de la población. Porque si a ti cada día te explican y te hablan en todas las cadenas de televisión, diarios, libros, te hablan de un genocidio, de uno solo, y se repiten, 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 al final, te crees que es el único genocidio y que es el peor. Luego está la cuestión de que el genocidio perpetrado por los fascistas tiene una cualidad especial, pero no han sabido explicarnos cuádo. Y un libro que ha analizado esto, La industria del holocausto, que ya he mencionado en otros vídeos anteriores, analiza, es un libro escrito por un autor judío, estadounidense, curiosamente, y demuestra que todos los intentos de argumentar esa cualidad especial que tienen los crímenes, en concreto nazis, fracasan, ¿no? Aparte que son contradictorios entre sí, o sea que aún no sabemos por qué los crímenes fascistas o nazis, en este caso, son diferentes, ya que todos han cometido crímenes, tienen una cualidad especial. No lo sabemos, a pesar de que hemos intentado escuchar los argumentos que explican esto. Algún día entraré en la cuestión, pero ahora no es el tema. De manera que llegamos a la conclusión en vídeos anteriores que el motivo de esta estigmatización no pueden ser los crímenes, aunque esos crímenes sean reales. No puede ser esto. Entonces, hay algo, y es ese algo lo que queremos saber. ¿Por qué nos ocultan esto? ¿Por qué esta diabolización basada en una razón que es sólo una coartada? ¿Por qué hay algo que a la oligarquía no le interesa que sepamos? Sobre el fascismo. Y visto que la oligarquía ha mentido, porque conocemos, después de la Segunda Guerra Mundial nos podían prometer el paraíso, ¿no? Que iba a haber un mundo regido por los derechos humanos, un mundo de paz y prosperidad, bla, bla, bla. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde la derrota del demonio Hitler? Pues ha pasado mucho tiempo, ha pasado ya más de 70 años, ¿no? ¿Y qué mundo hemos tenido? Ese mundo empezó con Hitler ya derrotado con el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre el Japón. Fue lo siguiente después de acabar con el demonio Hitler. Dos bombas atómicas contra la población civil. Una contra Hiroshima y luego de propina la de Nagasaki. Y a partir de ahí empieza la historia del paraíso que conocemos hasta la actualidad. Hasta, por ejemplo, las famosas armas de destrucción masiva y el saqueo y destrucción total del Estado iraquí en beneficio del Estado de Israel. Entre Hiroshima y esto tenemos las pruebas de que la oligarquía miente sistemáticamente de que la oligarquía es criminal de que no podemos fiarnos de la versión de los hechos que la oligarquía nos ha vendido durante décadas y por lo tanto podemos sospechar que detrás de esta criminalización del fascismo hay algo que nos ocultan porque si han mentido con el tema de las armas de destrucción masiva por ejemplo o la autoría del 11S y del 11M etcétera ¿por qué no tienen que haber mentido sobre lo que fue realmente la segunda guerra mundial? sería lógico pensarlo ¿no? sería al menos razonable en esto los autores críticos de izquierda que son anticapitalistas y son hipercríticos con el con el liberalismo con el poder imperialista estadounidense pues son muy contradictorios porque lo cuestionan todo pero cuando llegan al tema del fascismo acatan punto por punto el discurso oligárquico y del gran capital como dicen ellos sobre el fascismo ahí ahí sí que el gran capital dice la verdad ¿no? solo en eso que curioso ¿no? que curioso y esto lo encontraremos en muchos críticos de izquierda ¿no? que tú los lees dices estoy de acuerdo en todo estoy de acuerdo en todo vas avanzando en el libro y entonces cuando llegas al final del libro llega el momento de sacar las conclusiones te dicen que el gran capital pues es un sistema fascista a ver o sea fascista con esto quieres calificar al gran capital como el mal absoluto ¿no? y que utilizas el término fascista que forma parte del código simbólico del gran capital o sea ¿cuál es tu crítica si al final lo que haces es remachar todo el discurso ideológico de la oligarquía ¿para qué todas estas críticas si al final dices que los Estados Unidos son muy malos y son ya casi casi como Hitler casi significa que son menos o sea en pocas palabras que Hitler es peor eso eso esas eran todas tus críticas pues vaya críticas ¿no? la oligarquía puede estar satisfecha de tener a estos críticos que confirman remachan la clave de bóveda de su discurso y de su código simbólico que es el antifascismo con lo cual se plantea la pregunta de ¿cuál es la ideología de la oligarquía? y aquí nos encontraremos con cosas curiosas ¿no? para ilustrarlo pondré un ejemplo muy sencillo hay los críticos de la oligarquía normalmente no analizan lo que es la oligarquía y lo que hace y a partir de ahí concluyen cuál es la ideología oligárquica y por lo tanto se pueden prevenir se pueden prever sus planos sus planes y anticiparse y combatirla ¿no? porque para eso queremos conocer la ideología oligárquica para saber para defendernos de ella para saber lo que quieren hacer y para poder identificar sus estrategias porque la oligarquía una de sus características es que está oculta no es un imperio es un sistema oligárquico es un dispositivo de dominación con unas características propias entonces como digo en lugar de observar lo que hace lo que proclama la oligarquía sobre todo sus prácticas para saber lo que piensan y por lo tanto anticiparnos a ella y combatirla lo que hacen es proyectar una especie de versión simétrica de sí mismos para identificar a esta oligarquía que ya se acepta que es malvada que es porque ha cometido crímenes la propia oligarquía sabe que tiene esa fama esa reputación criminal lo sabe y juega y juega con ello y entonces lo que hace el crítico es construir una oligarquía a partir de su propia ideología invirtiéndola o para poner un ejemplo muy sencillo como he dicho antes un ejemplo que clarificará lo que quiero decir si el si el crítico de la oligarquía es del Barça la oligarquía tiene que ser del Real Madrid ¿no? o a la inversa si el crítico es del Real Madrid la oligarquía ha de ser del Barça porque el crítico es crítico de la oligarquía y la oligarquía no puede ser como es él no puede compartir nada tiene que ser lo contrario de lo que es él porque parte de la base de que él es bueno si la oligarquía es mala ha de ser de ideología simétricamente invertida a la suya ¿qué consecuencias tiene esto? pues bueno ya hemos puesto un ejemplo estos críticos de izquierda los críticos de izquierda consideran que la oligarquía es nazi y aquí no hay manera ellos son antifas son antifascistas consideran que la forma de ser revolucionario es ser antifascista y por lo tanto la oligarquía tiene que ser fascista y los oligarcas nazis repito insisto que esto es lo que sostienen payasos como Pablo Iglesias les da igual que evidencias aplastantes demuestran que esto no es así que es al contrario que la oligarquía es antifascista y si es antifascista si él el propio Pablo Iglesias es antifascista tiene un problema no, no, no la realidad se ha de adaptar a los deseos y a las necesidades subjetivas del líder Pablo Iglesias y de tantos otros porque pongo el ejemplo de Pablo Iglesias pero hay muchos más incluso críticos muy honestos como por ejemplo James Petras que llegan a aceptar que la oligarquía es sionista pero finalmente califican el sionismo como una forma de fascismo y están introyectando el lenguaje el discurso el código simbólico como he dicho ya antes de la oligarquía si el crítico de la oligarquía es católico para pasar a otro ejemplo son ejemplos solo los he elegido en función un poco de mi experiencia si el crítico de la oligarquía es católico entonces la oligarquía será atea y satánica y de alguna manera con esto también se reasegurará en la existencia de Dios porque si existe Satán entonces Dios existe y la oligarquía es mala si él es católico y él es bueno por definición pues entonces la oligarquía solo puede ser lo contrario de la bondad que él representa luego es ateo y satánico ateo y satánico es contradictorio porque un ateo no puede ser satánico no cree en Satán ¿no? Satán es una figura bíblica y hay que creer en Dios para aceptar la existencia de Satán son dos personajes del imaginario cristiano judeo cristiano si es liberal entonces la oligarquía tiene que ser autoritaria estatalista y de aquí vienen los discursos que identifican a la oligarquía con China y están convencidísimos de que de que el sistema oligárquico pues va a adoptar formas parecidas a la dictadura china ¿no? cuando en realidad por motivos en los que ahora no entraré pero que ya argumentaré en otros vídeos lo que quiere la oligarquía es una gobernanza mundial sin estado donde el poder se ejercerá a partir de entidades privadas y las naciones habrán dejado de existir o se convertirán en unidades meramente administrativas sometidas a megacorporaciones tipo youtube por cierto la google facebook facebook es el ejemplo por excelencia de lo que nos espera ¿no? es esas normas comunitarias y esas sanciones constantes por haber vulnerado las normas comunitarias donde te sancionan no sabes por qué donde si pones una fotografía de un soldado alemán acaliciendo a un perro te sancionan donde pueden vulnerar sus propias normas y no pasa nada porque te cierran la cuenta y se acabó todo esto es el mundo que nos espera sin embargo el liberalismo nos protege de los abusos del estado como si solo el estado pudiera cometer abusos una mafia no es el estado pero y comete abusos un estado aún puedes es un estado al menos democrático puedes elegir hay unas normas hay unos jueces hay una separación de poderes y puedes elegir a tus representantes políticos de alguna manera aún puedes hacer algo pero contra contra lo que te haga facebook no puedes hacer nada contra lo que te haga una mafia no puedes hacer nada y el mundo hacia el que vamos es una especie de sistema feudal con esas entidades privadas con todo privatizado incluso ir a la defensa donde tendremos ejércitos de mercenarios seguratas no habrá policía y donde todo todo absolutamente todo estará privatizado y entonces nos quieren hacer creer que con eso el individuo será libre no el individuo será aún más oprimido que en las sociedades estatales donde reinó durante un tiempo la democracia o un amago de democracia que es lo que hemos tenido la finalidad de la oligarquía es acabar con las naciones y las comunidades nacionales excepto una y crear algo que ellos llaman la humanidad que es un crisol de razas culturas que al final es cero donde los individuos están aislados y por lo tanto son débiles porque un individuo aislado es más fácil de dominar que un grupo que una organización que un partido que un estado que una nación y ellos fomentan el individualismo la oligarquía no es estatalista por mucho que los liberales lo pretendan la oligarquía a pesar de los delirios paranoicos del señor liberal Anthony Sutton no será un sistema estatalista será una gobernanza mundial sin estado pero el liberal ha de proyectar su inversión simétrica y con que él es bueno y eso se da por supuesto porque aquí siempre se parte la base de que uno es bueno y por lo tanto la oligarquía que es mala ha de ser lo contrario que soy yo pues la oligarquía ha de ser totalitaria luego hay mezclas y combinaciones porque Sutton que es el liberal también te dice que son nazis y en fin hay todo tipo de cócteles pero siempre se rigen por la misma norma que es la norma de la inversión simétrica del crítico si es de derechas la oligarquía es de izquierdas si es creyente la oligarquía es atea si es musulmán la oligarquía pues será de los judíos y cruzados bueno ahí van bastante bastante acertados etcétera 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 entonces la cuestión es ¿podemos conocer la ideología de la oligarquía de forma objetiva sin incurrir en esa inversión simétrica? es decir ¿podemos tener una una visión objetiva de la oligarquía y luego en función de eso decidir cuál es nuestra ideología porque si la oligarquía es de esa ideología pues habrá que combatir esa ideología pero primero hemos de saber cuál es realmente esa ideología qué es lo que quiere y lo que piensa la oligarquía y eso lo hemos de hacer sin proyectar nuestros propios fantasmas sobre ella hemos de intentar romper ese cascarón egomórfico en el que vivimos y hallar la verdad de la oligarquía en este caso es fundamental para saber lo que buscamos en esta serie que es el fascismo la esencia del fascismo queremos saberlo y para saberlo hemos de saber qué piensa la oligarquía y lo primero que sabemos lo primero que sabemos es que la oligarquía es antifascista esto es una evidencia innegable luego tendrá otros rasgos ideológicos que podemos ir añadiendo pero en principio nos quería plantar el problema de cómo llegamos ahí y lo primero que encontramos a pesar de lo que digan los los liberales los la derecha católica la izquierda tipo Pablo Iglesias o Roberto Vaquero me da igual un elemento irrenunciable en la definición de la oligarquía es su antifascismo dirá bueno y esto no será no lo dice usted no estará usted cayendo en lo mismo que critican usted es fascista y por lo tanto la oligarquía tiene que ser antifascista no yo he seguido el camino contrario yo he seguido el camino contrario yo he visto primero lo que era la oligarquía y luego he adoptado mis posiciones políticas ¿cómo lo he hecho? ¿cuál es el camino que he seguido? porque habrán unas evidencias que justifiquen eso no es un proceso subjetivo místico para mí es evidente y corríjame si me equivoco que la religión cívica universal la religión civil universal impuesta e incluso blindada penalmente legal y penalmente cuya negación te puede conducir a la cárcel es la ideología del holocausto que es la versión en positivo del antifascismo el antifascismo dice que el fascismo es el mal absoluto la ideología del holocausto la religión civil universal del holocausto te dice por qué por qué es el mal absoluto por qué los nazis asesinaron a los judíos y esto es el peor genocidio de la historia y es el mal es el mal no es algo que hicieran pero es su esencia cuando un liberal tira la bomba atómica no es su esencia tirar la bomba atómica cuando un comunista monta un gulag su esencia no es montar un gulag es algo que ha sucedido simplemente y ya está pero el fascismo es lo que hicieron los nazis con los judíos y es el mal absoluto ustedes me pueden negar que esta es la ideología universal al menos en el hemisferio occidental que es casi decir todo y hay una habrá una versión china no la he estudiado pero seguro que la hay o sea alguien puede negar que la religión civil del holocausto es la ideología universal que tú en teoría en el mundo liberal puedes ser lo que quieras incluso si te sientes mujer eres mujer y si te sientes jirafa es jirafa puedes insultar a Dios puedes puedes hacer lo que quieras y pensar lo que quieras pero hay una cosa que no puedes hacer ni pensar ni decir y entonces eso es lo que se ha instaurado está institucionalizado a nivel oficial y blindado penalmente alguien puede dudar que el antifascismo es al menos uno de los componentes de la ideología oligárquica parece que negar eso es negar que el cielo es azul dicho esto nos plantearemos otros rasgos de la ideología oligárquica esto es lo que esto he querido poner aquí la problemática de una definición de la ideología oligárquica como requisito para llegar a comprender lo que es el fascismo si la ideología oligárquica aceptemos al menos hipotéticamente que uno de sus rasgos esenciales es el antifascismo y que la versión en positivo de ese anti de esa gran negatividad de ese no al fascismo al fascismo la ideología del holocausto donde las víctimas son los judíos podemos hipotéticamente también pensar que el judaísmo tiene algo que ver con esto y entonces quizá podamos consensuar algo que será menos menos disputado y es que la oligarquía es sionista aquí podemos encontrar acuerdos entre gente de izquierdas como James Petra y los que siguen a James Petra te aceptarán que la oligarquía es sionista puedes encontrar católicos y creyentes que te acepten sobre todo en el campo católico cuando vas al fundamentalismo evangélico la cosa la palabra sionismo adquiere una connotación positiva pero sí que puedes encontrar creyentes que te digan que la oligarquía es sionista luego como definan el sionismo será otra cosa y en cuanto a los liberales pues algún liberal en la medida en que es antinacionalista y el y la oligarquía aplica políticas imperialistas de apoyo al estado de Israel y el sionismo es una forma de nacionalismo algún liberal puede entender que la oligarquía la oligarquía opresora esta oligarquía que todos reconocemos como un como el más grave problema actualmente de la humanidad pues puede ser sionista entonces el sionismo es un nacionalismo y tiene versiones de derecha y izquierdas entiendo que el sionismo puede ser un punto de partida para empezar a desarrollar que es la ideología oligárquica entonces yo les planteo esa posibilidad que ya abordaremos en otro vídeo este solo era para constatar la problemática esto es un tema importantísimo de caracterizar la ideología oligárquica y de entender por qué el fascismo es para esa ideología el mal absoluto lo que nos llevará algún día a comprender qué es realmente el fascismo qué es la finalidad de esta serie de vídeos porque la conclusión a la que llegaremos que he de justificar y justificaré es que lo que la oligarquía califica de fascismo no su descripción sino lo que intenta ocultar es la única alternativa al dominio y a la opresión oligárquica evidentemente fascismo no es lo que ellos dicen que es sino algo que yo explicaré a partir de esta crítica o sea es algo que tenemos que reconstruir a partir de toda esta fenomenología del poder oligárquico detrás está la verdad del fascismo la verdad que puede ser vital para nuestro futuro y que yo me he propuesto y me baso en una tesis doctoral que he ganado ante un tribunal de la universidad de Barcelona una universidad importante ante un tribunal hostil yo he puesto los fundamentos para entender lo que es el fascismo y cuál será o podría ser su papel nada menos que en la salvación de la democracia de la democracia entendida en su sentido no liberal sino en su sentido originario que es griego esto puede parecer sorprendente que la que la democracia el futuro de la democracia dependa de entender lo que es el fascismo lo que fue el fascismo lo que significa ese término que actualmente los más poderosos de la tierra los más criminales también identifican con el mal absoluto pues bien a ello vamos este es un vídeo de transición hacia el próximo vídeo que abordará la cuestión del sionismo como ideología de la oligarquía gracias por escucharme y hasta la próxima y hasta la próxima Y ya está.